que no había como tú salvaguardar legítimamente la música, sino solamente pasándola de generación en generación que se la aprendieran, porque tú no tenías forma de guardar. O sea, la obra de Beethoven, tú tienes una presentación partiendo la partitura. Ahora, ¿cómo sonaba la obra de Beethoven tocada por Beethoven? Oye, pero tú sabes de todo, loco. Está de opera, ¿tú sabes? ¿Qué es lo que pasa con la opera ahora? Señores, José La Luz. En un corte anterior me mostré de acuerdo con José La Luz, pero con esta barbaridad yo no estoy de acuerdo. A ver, él tiene que explicarme qué es lo siguiente. Que aquí no hay cinco gente como él que sepan de béisbol como él lo sabe a nivel sociológico. O sea, él conoce la sociología del béisbol como nadie. ¿Del béisbol en general o la República Dominicana? No del béisbol. El impacto social del béisbol en la República Dominicana. Yo no sé qué fue lo que él dijo. Si tú no sabes ni tú sabes, eso no es culpa de él. Él es el, Maracaño me va a explicar ahora. Él es el, ¿cómo se llama? El Pierre Bourdieu del béisbol dominicano, del béisbol en la República Dominicana. No, pero del béisbol porque él no es dominicano. Ah, sí, el Pierre Bourdieu. No, no, espérate, espérate. Yo estoy interpretándolo porque el seguro que yo escuché. No, no, del béisbol en República Dominicana, dije. O sea, no, no. Ah, pero él dijo que fue en República Dominicana. Porque si él dice, por ejemplo. Aquí en este país no hay cinco tigres como él que sepan sociológicamente del béisbol. Pero del béisbol en Dominicana. En Dominicana. En Dominicana. Del béisbol, del béisbol. Yo digo del béisbol, incluyendo grandes ligas, pero que en República Dominicana lo entiendan sociológicamente como lo entiende él. Entonces, defiende. No, que defiende. Es que yo no sé. Yo no estoy dentro de esos cinco. Yo le estoy dando la razón porque yo no sé. No, tampoco. ¿Y qué se me habló de esa situación? ¿Eh? ¿Y qué se me habló de esa situación? No, pero. Yo creo que se me habló de la ópera, que Pablo. No, lo de la ópera. ¿Es lo que fue lo que dijo José Laluz de la ópera? No, pero. Lo primero, espérate. Para mí esto está comenzado. La conversación inicia por ahí. Como lo del béisbol. Yo no entiendo eso. O sea, yo de verdad no entiendo. No te rías, Cedric. No vamos a interpretarlo. Pero es que en serio, yo no entiendo que quiere decir José Laluz. Admítelo que ignoras eso, ese concepto. Pero tú diciendo que no entiendo. Ya, pero no te rías porque me parece que estás burlando de tu ignorancia. Pero es que me da mucha risa. Yo me río porque. Todos somos ignorantes. Nadie sabe que. O sea, nadie sabe. Como yo sé a nivel sociológico. ¿Qué? ¿Qué él quiere decir con eso? ¿A qué se refirió? O sea, a nivel sociológico que él conoce más de béisbol. Pero vamos a interpretarlo, vamos a interpretarlo. Yo asumo. Vamos a hacer esfuerzo. Yo asumo que él se está refiriendo al impacto social que tiene el béisbol en la República Dominicana. A raíz de que, por ejemplo, los pobres, la masa pobre o los peloteros dominicanos, en su inmensa mayoría, por no decir todo, porque el que va en generalidad cometeros de errar, viene de la masa pobre y cambia su vida radicalmente. Viene de una familia extremadamente pobre, de la extrema pobreza, a juntarse con mucho dinero. Que eso no le cambia. Muchos piensan que sí. Y yo he visto eso, por ejemplo, a los peloteros, y un vivo ejemplo de eso es Vladimir Guerrero, que es una gente pobre con dinero. Entonces, porque sabes que todo es costumbre en la vida. Por más que Vladimir tenga dinero, eso no quiere decir que le vaya a gustar estar viajando, por ejemplo. O que le vaya a gustar la ópera. ¿Por qué? Porque nunca él escuchó eso dentro de su pobreza. No necesariamente por ser pobre, sino porque no le interesó. O sea, ¿qué es lo que le gusta a un pobre? A una gente pobre. Bueno, de la comida, come mucho. De la carne, bueno, yo no he comido otras carnes, vamos a probar otras carnes. Entonces, es imposible, es muy difícil, por no decir imposible, que una persona de un estado social que no está acostumbrado, no importa que sea rico, pobre o clase media, a disfrutar de un asunto, ya porque tenga dinero y ahora puede tener acceso a ese asunto, le vaya a gustar o a interesar. Es muy difícil, tú vas a ver, es muy difícil que un pobre que se junte con 500 millones de pesos, le vaya a gustar la ópera, le vaya a gustar el jazz, le vaya a gustar viajar, le vaya a gustar ir a los museos para conocer la historia. Es muy difícil, porque no le gustó ni de pequeño. Entonces, sociológicamente hablando, socialmente hablando, eso tiene un impacto en el pueblo dominicano. Este es un país que en la Grande Liga tiene un nicho importante, los dominicanos. El pueblo dominicano yo creo que es el segundo país más importante en la formación de peyoteros de calidad en la Grande Liga. La producción, la... Claro, Estados Unidos, obviamente, número uno por mucho y después está el pueblo dominicano. Yo entiendo, interpretando a José, que él se refiere por ahí el impacto social del béisbol, de la pelota, en el pueblo dominicano. Eso sí, evidentemente. Claro, por supuesto, eso es lo que se entiende. Eso es lo que se entiende y además hay que felicitarlo porque... No, que yo sepa José la Luz, no es sociólogo. Bien, pero... ¿Cómo lo vas a ver más de sociología que un sociólogo? Por eso que yo te estoy diciendo, o sea, cuando José la Luz dice eso, por un lado, se clava el cuchillo porque él se está saliendo a nivel de, no soy el más conocedor del béisbol, pero soy el que más sé de la sociología del béisbol. Y si un sociólogo que conoce, ¿no? Que conoce... Y que ha estudiado y se ha formado en eso. Que conoce al pueblo dominicano, en este caso, por ejemplo, y conoce la intríngulis de cualquier sociedad, solamente tiene que ponerse a estudiarla. Entonces, José la Luz sabe más que él. No, que tiene que haber... Que ella de eso. No, que tiene que haber decenas, cientos de sociólogos dominicanos que han analizado, obviamente, la sociedad dominicana. Claro, el comportamiento sociológico, el componente sociológico... Pero él específicamente en el entorno de la pelota. Sí, de la pelota. Él dice eso. Para mí que él se clava el cuchillo. Es como de las cosas... ¿Tenemos entrevistarlo? Sí, sí, a mí me gustaría entrevistarlo para que él como que desarrolle, desarrolle eso. Y no ponga claro a ver. Y no es nada personal, porque hay muchas cosas en las que no estoy de acuerdo y hay otras en las que sí. Ahora, en este corte para hablar de lo que no estoy de acuerdo con él. Por ejemplo, él dijo hace un tiempo que es totalmente innecesario enseñarle a los chicos hoy el sistema de orquestas. O sea, el sistema de orquestas. ¿Cómo así? Instrumentos musicales como la trompeta, cualquier instrumento musical, cualquier instrumento musical. ¿Cómo así? Que no se puede enseñar eso. ¿Y cómo se va a hacer la música? Que lo que se debe enseñar es música electrónica. No, DJ. Disculpa. No, eso es para hacer todo eso. La trompeta, el violonchelo. No, no, habló de trompeta. El violín. Yo dije cualquier... Oye una cosa. Cualquier instrumento musical. Ni hablar de los instrumentos de música sinfónica. Ok. Porque las trompetas aquí se enseñan muchísimo porque las trompetas se utilizan... Oye, 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 cualquier instrumento musical, ni hablar de lo de música sinfónica, para él eso debe tener como 400 mil años de atraso. ¿El qué? La música sinfónica. ¿Cómo así? Para José Laluz. Suponiendo, suponiendo Edwin. José Laluz no ha dicho eso. ¿Pero qué fue lo que dijo? Oye, 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 oye. Él dijo que no era necesario enseñar los instrumentos musicales. Oye esto, uno muchachito en el metro. Ajá. Estaba la profesora en música. Pan, y lo puso a tocar, creo que había tambora, creo que no sé si recuerdo, había un pianito, había instrumento de viento, creo que tromboncito, no sé si había... No recuerdo. Una música clásica, pero a nivel tropical. No, como... Una fusión. Es cuenta dominicana clásica. Óyeme. Era en el metro esa vaina, y eso es hace par de años, que es fuerte. Y él dijo, eso no es necesario. Lo que hay que enseñarle es música electrónica. ¡Pam! ¿Música electrónica? Sí, ya. Es música electrónica. O sea, era la música a través de los equipos electrónicos. No, música electrónica. ¡Pam! O sea, como están los muchachos ahora que producen su bambu. Como están los muchachos ahora que producen su reggaetón. Pero él seguramente argumentó eso. Él seguramente argumentó eso. ¿Qué argumentó? No, no, pero no podemos hablar de un tema si no tenemos los... Pero es que él dijo eso. Edwin está cogiendo los titulares. ¡Pam! ¡Pam! No, 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 señor. Él le ha dicho eso más de una vez. Que eso es innecesario. No, mira. Porque eso no se... Porque eso no se usa. Y los muchachos no están en eso. Y los muchachos no entienden eso. No, yo no creo que José, a profundidad, se atreva. Yo creo que eso lo hizo para armar este tipo de controversia. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que hay muchos jóvenes, muchos muchachos creando su bambu, la pista de bambu, con librerías de sonido, que se agarran un sintetizador electrónico con un programa, el Fruity Loops, un par de programas, y te crean una armonía, te crean una pista para un bambu, inclusive no solamente bambu, te crean merengues, merengues de calle, cosas, o sea, el tipo de alajasar y tal, te hacen un merenguito. Y esos muchachos que están haciendo eso en el barrio, ojo, lo hacen al oído por ciento. No lo hacen de oídas. Esos muchachos ninguno sabe tocar una guitarra. Ningún instrumento. O sea, esos carajos no te manejan un instrumento ninguno. Yo conozco amigos del mismo Lolo, Alistair, los que te crean música. No es que no saben de música, pero no te manejan un instrumento. Entonces, cuando tú utilizas la tecnología para eso, que te facilita muchas cosas, porque son librerías que tienen ahí los sonidos, tú simplemente lo armonizas porque tú sabes más o menos cómo suena, conoces la clave o el color musical o la base musical, y tú te creas algo. Ahora bien, ¿esa librería musical de dónde viene? No lo creó la internet artificial. ¿Es un músico? Vino de un músico. Ahora bien, cuando un músico que conoce, domina uno o varios instrumentos, que es influenciado por un género musical y por un prodigio de la música, de esa que a él le gusta en particular, te hace fusiones y te crea música. Cuando dice que te crea música, no es simplemente la capacidad que tenga una persona en una computadora o de otro músico replicar la música que creó Beethoven o yo venir y tocar el merengue que hizo Juan Luis. No, no, es crear esa melodía, crear esa música que hizo Juan Luis en alguno de esos temas, que hizo Ramón Orlando. Tú me entiendes, cuando te crean una música, cuando te toma la influencia del vallenato, del jazz, y te le mete colores tropicales de la música y te crea algo nuevo. Entonces, para tú lograr llegar a ese nivel, tú tienes que manejar a profundidad la instrumentaria, los instrumentos y el conocimiento musical. Eso como tú me digas a mí, ahora mismo, hoy en día, por ejemplo, muchas profesiones se pueden aprender en línea. Inclusive muchas profesiones pueden ser reemplazadas por la tecnología. Entonces tú me vas a decir a mí ahora que porque la inteligencia artificial, por ejemplo, y los programas de Office, software y tal, te corrigen la ortografía, tú no tienes que aprender la ortografía. Eso es una estupidez, saltar con eso. O sea, y yo pienso que el que José, si es una estupidez. Pero que ya él dijo eso, es una estupidez. El hecho de que José diga eso, el hecho de que José diga algo así, yo pienso que por el tema de la controversia, que es que él haya deducido o haya analizado a profundidad eso con seriedad, y haya llegado a la conclusión de que eso es innecesario. ¿Por qué? Porque decir eso, aseverar eso, para mí es una soberana estupidez. Quizás se está adelantando, Mario. ¿Al qué? A lo que viene, a lo que es imparable, a la evolución de las culturas. Llegará un momento en que... La evolución viene a facilidad de no eliminar. No, se han eliminado muchas cosas. ¿El qué? La música clásica, por ejemplo, ya queda... Bueno, por ejemplo, la música clásica queda como una reserva, como una especie de museo, prácticamente. ¿Quién no? Es así. No, hermano. No, a veces no lo reclamen nada. Los países que más músicas clásicas consumían están dejando de consumir música clásica. ¿Tú sabías eso? No. No, lo que pasa es que la consumen de otra forma. Tú te he equivocado, porque el tema de, por ejemplo, aquí cuando se consume, cuando estaba pegado Juan Luis, vuelvo con Juan Luis, y Ramos Orlando, y Bonisepeda, que competían, ellos tenían influencia y estaban haciendo una versión tropical de música clásica. Si tú pones a analizarlo, si tú pones a buscarlo, muchas de esas canciones estaban inspiradas en base musical de música clásica. Estás hablando del pasado. ¿Y qué ha pasado? No, pero yo te puedo decir también de ahora, de gente de ahora. Con ese mismo impacto de Juan Luis Guerra. Pero que si tú... Ahí está el asunto. Pero, hermano, es que si Juan Luis está, por ejemplo, influenciado de los Rolling Stones y de Beethoven, y yo te he influenciado de Juan Luis, también te he influenciado de esa gente. Porque Juan Luis tiene influencia de esa, me la transmite a mí. Claro, claro. Dime un artista a ese nivel de influencia de Juan Luis Guerra en sus tiempos, que esté haciendo música así, con ese nivel de conocimiento. Pero tú estás hablando dominicano. Dominicano, porque tú estás hablando dominicano. Ah, no, sí. Pues yo te voy a decir algo. Pero me entendieron lo que yo quiero decir. Eso es imparable. No, pero que hay... El alfa es el artista ahora mismo más influyente de la República Dominicana. El alfa sí va a desaparecer. Eso es lo que yo creo que tú entiendas. Decían eso de la música. ¿Cuál es la relevancia de la música clásica? Que no tiene... Ya pasó el filtro. No tiene tres días, ni diez años, ni cien, ni doscientos. Tiene miles de años. Miles de años. Si cientos de años, más de dos mil años, inclusive, porque estamos hablando de que la música clásica, independientemente de la generación de Beethoven y tal, que tiene un par de cientos de años, estamos hablando de que tiene influencia culturalmente desde que la humanidad empezó a armonizar los sonidos. ¿Me entiendes? Entonces, cuando viene Beethoven, lo que se denomina la música clásica, la música de la ópera, que tiene varios cientos de años, que la gente decía, no, eso era en su momento, que la dificultad, que eso era... Que para ese entonces la música se disfrutaba así, en concierto, porque no había forma de guardarla, que era cierto. Eso sufrían variaciones a través del tiempo. Y que ese... Principalmente la iglesia, que la iglesia tiene un aporte importantísimo en cuanto a la conservación de la música clásica y guardarla para que la disfrutemos hoy en día. La única forma de tú transmitir y guardársela, guardar la música, generación en generación, era que la generación que venía se la aprendiera. Y en ese trajín sufren transformaciones. Y como la consumió su autor original, no quizá como tú estás escuchando ahora. O sea, ¿cómo suena la novena sinfonía de Beethoven? Tocada por Beethoven. No, y lo que quiero decir algo. No, o sea, tú estás totalmente de acuerdo con lo que tú dices. Y también hay algo que desconoce José Laluz. Me parece que desconoce. Porque, bueno, o se está haciendo el gracioso. Se está haciendo el gracioso porque en 2009, yo recuerdo haber discutido él con Víctor Gómez Casanova en la Z101 en el gobierno de la mañana y haberle dicho de una fiesta que se estaba vendiendo los cubiertos a qué sé yo cuántos mil pesos de Anthony Santos, no sé si uno de ustedes les hará agua, una mierda de esas. Y él le dijo, eso no es música lo que hace Anthony Santos. Música es lo que hace Led Zeppelin. ¿Tú has oído acaso Baby I'm Gonna Live You? O sea, quien dice eso es un tigre que ha oído música. Yo espero que sea eso, ¿no? Un tipo que ha oído música. Óyeme, eso que él habla de música electrónica, si lo hablamos de electrónica en sentido estricto, todo lo que han revolucionado y han llevado a la música electrónica a eso que él cree que se hace hoy, fue de músico. O sea, el primer grupo que revoluciona y hace música de sintetizador full, así como que, diablo, y esta maldita vaina es Kraftwerk. Y tú sabes muy bien, más que yo, que hacía Kraftwerk. Era rock sinfónico, rock sinfónico. Y esos tigres metieron esa estructura y la minimalizaron todavía más y lo hicieron en programas de computadora, música electrónica. Y esos tigres, esos tigres están desde los 69 por ahí y dieron un concierto los otros días en... Estaban en España, estaban en Colombia. Oye, en Colombia estaban. Es una reserva cultural. No, no. Maracayo... No tiene influencia. No tiene influencia en la nueva generación. Estaremos en un programa parecido con esto. Obviamente en el futuro, con más tecnología, hablando de la alfa y no de Beethoven. No, no, estaremos... Como van las cosas, vamos a estar hablando de las evoluciones de los alfas. Que sabrá Dios qué será. Pero música sinfónica... No te basa porque tenemos más de mil años de música clásica. O sea, y hoy en día se impone como la calidad musical, como la perfección de la ejecución musical, las convociciones de grandes artistas de la música clásica. Se toma como parámetro de medir la calidad vocal, ¿verdad? De un artista en la voz masculina y femenina, los rangos que alcanzan los artistas clásicos de la ópera. Tenor, soprano... No te están hablando ni del nivel que tiene. Pero ¿dónde? La industria toma en cuenta eso. Y hasta lo más básico. La industria no toma en cuenta eso. Pero hasta lo más básico que es el ritmo. ¿De qué están hablando ustedes? Lo más elemental que es el ritmo. El ritmo está en un maestro de la sinfonía igual como Bach. Bach es un maestro de la sinfonía. Muy bien, nada de eso tiene influencia ya. Nada de eso tiene influencia ya. Es una reserva cultural para ti, para mí y para todo aquel... Lo que pasa es que esos tigres no lo saben. ¿Quién no lo sabe? ¿Quién no lo sabe? ¿Quién no hacen música ahora? Los jovencitos que hacen música no saben. No lo saben. Todo eso que estaba explicando, todo ese origen que estaba explicando. No lo saben. Ellos no saben ni mierda, pero se está aplicando. Pero son los músicos de ahora. Maracayo, no se va a dejar de aplicar. El alfa es el músico de ahora. ¿Tú sabes por qué no se va a dejar de aplicar? Y la vaina va a seguir para adelante. Porque quien hace que siga la cosa para adelante es un artista. Es un artista. Es un artista de verdad. Y aquí lo hemos hablado. Lo hemos hablado. La española. Rosalía. Sí, es una muy buena excepción. Rosalía es una montra. Es una muy buena excepción. Porque a Rosalía le gusta el Dembow. Pero que Bad Bunny es uno. Pero Bad Bunny, con todo y lo que a mí no me gusta, él se ha refinado. Él está metiéndole más música a lo que está haciendo. Es más, no me gusta para nada, pero el Bad Bunny de hoy no es el Bad Bunny de 2016-2015. Bueno, yo lo que quiero decir es que hemos llegado a un punto. Tampoco. O sea, hay que escucharlo también. Lo que quiero decir es que hemos llegado a un punto de no retorno y es evidente. Y creo que el comentario de José La Luz iba por ahí. Iba por ahí. No, no. Él no está viendo la cosa con la criticidad que tú lo estás viendo. Claro que no. Él está alabando a los alfas. Él está alabando a todo eso que hacen ese tipo de música. Tú estás muy equivocado. Tú estás diciendo Micaeliana Grande, Taylor Swift, tan igual que el alfa. ¿Y quién va a poner? Eso es pasado ya. Eso es pasado. ¿Pasado? Ah, porque no es ahora que ellos llenen. No es ahora que te han pegado. No, 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 Maracayo. Eso no es así. Lo que pasa es que quizás tú vives en un mundo muy corto, muy limitado, donde tú nada más, aparentemente nada más te llegas alfas. No, y además, y además te voy a decir algo. O sea, los que hacen beats, vamos beats, los raperos grandes. Los raperos grandes de los 90, por ejemplo, y de finales de los 80. Esos tigres sabían de música. ¿Tú sabes por qué? Y también los DJs. Porque ellos tenían que escuchar pistas. O sea, canciones de verdad, música de verdad. Mierda, esta vaina suena bien. La voy a meter aquí. Pero me estás hablando del pasado todavía, Edu. Y me estás hablando de hace cuantos años, décadas. Pero eso es lo que sobrevive. Dime de un músico de ahora, influyente. Oye, eso es lo que sobrevive, men. Pero no ha sobrevivido. Eso es lo que sobrevive. Pero que tú me estás hablando. Cuando tú tienes fenómenos como tal. ¿Quieres que yo te diga? De un músico influyente, un rapero influyente, Kendrick Lamar. Pero tú y yo, Kendrick Lamar. Bien, muy bien. No, no, Edu. Lo que pasa es que ese está tomando ahora, como referencia total, los últimos 5 o 10 años. Ahora estamos en la década del Alfa y del Don y Ya. Esto va rapidísimo. Y esa influencia arrasó con la humanidad, según Maracán. Esto va rapidísimo. Lo que viene es peor. Mírenme, hermano. Mírenme, hermano. Muy pesimista. La música. ¿Sabes cómo se llama eso? Pesimismo social. La música es un hermoso bucle. Capitalismo salvaje. La música es un hermoso bucle. Y de eso no, y de eso no, y eso se vuelve. Eso se va a volver. Va a llegar un momento en que una generación va a decir, el diablo, pero me gusta este ritmo. Pero vamos a mezclarlo con algo más. Te voy a poner un ejemplo simple. ¿Qué década fue mejor musicalmente en el país? ¿En los 80 o en los 90? Los 80. Por mucho. Sí, claro. Y viene los 90 y la calidad musical descayó. Ajá, y los 2000 le cayó. Y así estamos descayendo y así estamos descayendo. Por eso te digo que esto es imparable. Ya. No, no, los 2000 superaron a los 90. Déjate de baño. Señores, 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 esto es La Quinta Pata. Esta vaina no tiene, esto no se acaba, porque la música es así, nunca termina. Vamos entonces a esperar los comentarios de ustedes ahí, lo que piensan. Recuerden suscribirse, darle like, activar campanita, compartir. Los fanáticos de Bad Donnie. José Maracayo. Mario Herrera. Edwin Cruz. Fernando González. Suerte que no estaba Fernando, porque si aquí no nos deja hablar a ninguno. Y señores, José de la Luz es un sabio. Y señores, José de la Luz es un sabio.